Los Alvos de la Alianza cerraron su preparación para afrontar la jornada 5 de la apertura 2016 ante Club Deportivo Dragón. La escuadra capitalina espera sacar un resultado positivo con un equipo alicaído. Cabe mencionar que estos dos equipos, tanto los mitológicos como los elefantes, se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones de la apertura 2016 y son nuestros dos representantes internacionales en Liga de Campeones de la CONCACAF. La gerencia de Los Alvos de la Alianza nos proporcionó un jugador, Oscar Guerrero, para hablar en la previa del dragón en contra de Los Alvos de la Alianza. Sí, claro, sabemos de la importancia del juego, lo que representa para nosotros, querer volver a la senda del triunfo, así que el enfoque tiene que ser en lo que nosotros sabemos hacer y esa va a ser la clave para el partido. Bueno, yo creo que cada entrenamiento, cada día, cada oportunidad de juego es un momento clave para hacerse uno el espacio en el once titular y pues obviamente voy a estar dispuesto a aprovechar cada oportunidad que tenga y espero que así sea el día de mañana. Tres variantes podría presentar el técnico Daniel Fernández para el encuentro de mañana, acá en el Nacional Jorge del Mágico González, ante los mitológicos del dragón. Podrían descansar Gerber Sosa, el mismo Rodrigo Rivera, Fabricio Silva, quien está expulsado, y también podría Fito Zelaya estar en el banquillo de la escuadra capitalina. Desde el Nacional Jorge del Mágico González, con imágenes de Rafael Argumedo, informo para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.